Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Bueno, ya lo tenemos a Víctor Bravo en comunicación vía Skype, en este caso, titular de Segur Plus, para hablar de seguridad. Exactamente. Vamos a saludarlo, Víctor. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por estar ahí, como siempre, Víctor. Bueno, varias cuestiones para charlar. Una tiene que ver con, a ver, tema de alarmas. Un tema de alarmas que, por cierto, es muy necesario. Hoy se ha convertido casi en una cosa de primera necesidad, en un domicilio para estar tranquilos. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta, Víctor, a la hora de instalar una alarma, o de contratar una alarma para nuestro domicilio, para nuestro negocio, para nuestra empresa? Bueno, Claudio, sí. Estaba escuchando algunos mensajes de los televidentes desde que está recrudeciendo el tema del delito en nuestra ciudad. Y hay una consulta que es, ¿qué tenemos que evaluar al momento de adquirir un servicio de monitoreo? Nosotros lo que notamos es que un alto porcentaje de la gente toma la decisión de instalar una alarma cuando ya el evento ocurrió, cuando le ocurrió a él, cuando le ocurrió en su negocio, cuando le ocurrió a un familiar, cuando le ocurrió a algún amigo. Es muy poca la gente que tiene la cultura de la prevención. Y podemos decir que las situaciones de más riesgos hay que evaluarlas en propiedades donde sus habitantes viajan muy seguido, casas quintas, zonas rurales, comercios, comercios que tienen un alto riesgo, en la parte de joyería. Quiero comentar también que en nuestro caso brindamos un servicio de monitoreo en caja fuerte, que eso lo pueden consultar en forma particular y le daremos la respuesta. Industrias, fábricas, donde los riesgos ya no son solamente el de intrusión, sino también el de robo y incendio. Quiero comentarles qué sería lo que tendríamos que evaluar, porque hay una alta oferta en lo que hace a empresas que pueden parecer que son de nuestra ciudad, en realidad no lo son, o empresas que la gente ya las conoce como multinacionales o empresas grandes. Lo que nosotros tenemos que evaluar cuando se nos da esta situación de que tenemos algún temor es, primero y principal, ver que la empresa cuente con servicios de móviles en nuestra ciudad y cuál es la reacción que tienen esos móviles. O sea, analizar si son suficientes para una ciudad como la nuestra y si es que el personal está capacitado y, como siempre decimos, habilitado. Atento de que toda empresa de seguridad privada debe contar con un jefe de seguridad el cual está a cargo generalmente de hacer la evaluación de los riesgos previamente. O sea, primero el tema de móviles, la cantidad y de que tenga un servicio de acuda en su ciudad. El otro tema es consultar si efectivamente la central de monitoreo está en Tandil, si la base operativa donde están los operadores está en Tandil. Esto se debe que hay después muchos reclamos. Atento a que hay muchos problemas de comunicación en días de tormenta, donde hay un embudo y al no estar en nuestra ciudad se atiende a muchas ciudades y al no ser propio de nuestra ciudad hay dilaciones de comunicación, lo que parece que no tiene mucha importancia, pero en el caso de un pánico, de un incendio, esos minutos son valiosísimos. Ahora bien, el tema también sumamente importante es ver los años de experiencia que tiene la empresa, cuántos años hace que está en la ciudad y su ciudad es cabecera. Atento que ahí nos dispara otra pregunta, que es la idoneidad de las personas que hacen este trabajo, como así también la confianza que nos brindan. Y es muy importante también la parte técnica, el servicio post-venta, ver si la empresa cuenta con un servicio 24 horas de atención, porque si la empresa a las 18 horas cierra su puerta y ya nadie más nos va a dar servicio hasta el otro día y nosotros tenemos una urgencia, tenemos un problema de comunicación, tenemos un daño a nuestra propiedad que se generó a partir de un vandalismo, de lo que sea, si la empresa no está contando con este servicio, es algo que es sumamente invaluable al momento de que nos ocurre una situación imprevista. También la capacitación del personal, el conocimiento de la ciudad, y como siempre decimos, no es algo para tener en cuenta que un equipo de seguridad sea económico, atento que lo que estamos protegiendo son nuestros familiares, nuestros bienes y siempre, por supuesto, nuestros empleados o colaboradores. Estos ítems, un poco, son los que tenemos que definir previamente antes de tener una decisión. Y es sumamente importante, como cierre, que la empresa vaya al lugar a conocer el predio y el riesgo que se evaluará, las características demográficas, de situación, de materiales, todo lo que hay que tener en cuenta para hacer un presupuesto como corresponde y si en un primer momento no tenemos la posibilidad de hacer lo que esperamos, hacerlo por parte, pero sí ya tener un equipamiento que cuente con esa posibilidad, con la garantía que corresponde y tener la posibilidad de la continuación técnica. Evidentemente es muy importante esto que usted está planteando porque de aquí, creo yo, depende, digamos, el éxito o no de este sistema de alarma que estamos por contratar. Al momento de realizar estas evaluaciones, digamos, este riesgo que usted está planteando que uno tiene que conocer, ustedes cuentan justamente con este asesoramiento, me imagino. Sí, Rodolfo. Vos imaginá que es sumamente importante ir a ver las características de la propiedad. Sí, no hacemos ningún tipo de presupuesto telefónico. Si no vemos la propiedad, no hacemos presupuesto de ninguna manera. Atento que la gente en ese momento nos permite ingresar a la casa, se genera el primer vínculo de confianza, sabemos cuántos hijos tiene, dónde duermen, dónde están las partes vulnerables de la propiedad, si hay otros ingresos, si hay rejas, cómo son las paredes, cómo son las cerraduras, cómo son los patios, si hay linderos, qué tipo de linderos, qué riesgo pueden generar, si es una obra en construcción, si la familia está sola, la esposa, si el marido viaja, bueno, cómo es la zona, cómo es el barrio, si hay delitos, si le ingresaron antes. Entonces, realmente se hace una evaluación, no solamente de la propiedad, sino de las personas que viven, porque después es una alianza de largo aliento lo nuestro, porque el servicio es el de monitoreo. Nosotros no vendemos sistemas de alarma sin monitoreo, atento que una, nosotros decimos las alarmas bobas, son las que generan audio únicamente, pero no hay quien se acerque a verificar, o sea, como nosotros decimos, la idea es que siempre alguien más sepa lo que le está pasando, siempre que haya un vigilador que se acerque, que se dé aviso a policía, a un vecino, a un encargado. Realmente en nuestra ciudad son muchas las ganadas que tenemos, que hemos evitado la instrucción o ayudado en la intervención de incendios o de emergencias médicas y nos llena de orgullo, porque siempre decimos que los equipos deben funcionar bien y hacer el bien, que esa es la parte que más nos enorgullece a mí y a todo mi equipo, de que hay una solución en principio para nuestra ciudad. Clarísimo. Víctor, le agradecemos mucho, nos encontramos la semana que viene, no el lunes, porque es 25 de mayo, nos vamos a encontrar el martes, más o menos a esta hora. Bueno, y entiendo que ya tenemos preguntas de nuestros oyentes, cosa que me alegra mucho, porque, bueno, si podemos brindar un servicio más, es importantísimo para nosotros como empresa. Totalmente, le invitamos en este momento a que se comunique, si quieren hacerle alguna pregunta a Víctor Bravo, el WhatsApp de siempre, Rodolfo. Exactamente, 2494062800. Las preguntas que quieren hacer nosotros las guardamos, se las pasamos a Víctor y después él las va respondiendo. Gracias, Víctor, que tenga una buena semana. Gracias para ustedes, como siempre a los dos. Gracias. Víctor Bravo, de Segur Plus, si quiere contactarse con él o con la gente de Segur Plus, acá van todos los datos para hacerlo. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310.